El número de casas afectadas por el incendio en Valparaíso, Chile, aumentó a 245 y hasta el momento se han cuantificado alrededor de 1.000 damnificados, informó Jorge Martínez del Comité de Operaciones de Emergencia. El registro final de casas afectadas se publicará el 29 de diciembre, cuando se terminen las evaluaciones pertinentes. El incendio no se puede dar por controlado, pero ya no genera riesgo para la población, declaró José Manuel Rebolledo, director de la Corporación Nacional Forestal. El presidente Sebastián Piñera aseguró que el gobierno brindará bonos para arrendar o subsidiar las viviendas de las familias damnificadas y se colocarán en hogares temporales a quienes se quedaron sin casa. En conferencia de prensa, el presidente aclaró que algunas de las casas se construirán en la misma zona, excepto las que se encontraban en los espacios que presenten un posible riesgo a futuro. En este caso, se edificarán en otras áreas donde las personas puedan estar seguras. Las causas y los responsables del siniestro aún son investigados por las autoridades.